Y nuevamente, mira, si descontamos lo que son los grafitis que hay debajo de lo que es el cartel de Teatro Flamenco Madrid, claro, es que es eso, hay veces que un espacio que ha servido como escenario quizás, o sea, es el antiguo Teatro Alfil, aquí en la calle Pez, justo. Vamos, por ubicarte hacia arriba tendríamos la iglesia de San Antonio de los Alemanes, un sitio altamente recomendable, en dos palabras, aquí lo que puedes disfrutar es, vamos, sobre todo si vienes de fuera, de fuera de Madrid, de fuera de España, si quieres disfrutar lo que es del arte, del arte andaluz en su máxima expresión, aquí lo tienes, aquí lo tienes. Además que es una sala, es una sala cuca, recoleta, recogidita, con posibilidad de decir, oye, te tomas una, o sea, mientras las disfrutas del espectáculo flamenco, te puedes tomar algo, un algo, lo que quieras, incluso también obras divertidas, monólogos, claro, sigue siendo el Teatro Alfil, aunque actividad, vamos, su actividad más icónica, la actividad más icónica de este sitio, pues ya ves, es el flamenco. Algo que te, vamos, ya te digo, te recomiendo, si tienes la oportunidad de venirte pa' Madrid, te hace, pero de todos modos, ¿qué te parece si nos vemos en el siguiente emplazamiento? Bien, venga, on samba yendo.